Hoy vamos a pasarnos eso que es muy difícil, el pasamanos fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Samina, mira! ¡Eh! ¡Guacan, guacan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este es como! ¡Mina, mira! ¡Eh! ¡Guacan, guacan! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Lea! ¡Pero la angustán! ¡No lo pasé! Bueno, ahora que ya hicimos eso, vamos a hacer la entrega. ¡Vamos! ¡Empezando! ¡Eh, Fabián! ¡No sé! ¡Me toca! ¡Shh! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Para yo! ¡Para eso pues! ¡Yo la voy a practicar! ¡Ah! ¡No estamos muy fuertes! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Pero qué ha pasado! Bueno chicos, esto es lo último. Así que, ¡suscríbanse para los jugantes! ¡Ja, ja!